La clase de hoy tiene que ver con un cambio verdadero. Por cambio verdadero quiere decir entender por qué estamos luchando muchas veces, vamos a decir, de una forma determinada y nos cuesta terminar de encontrarle la vuelta. Nosotros estamos en el camino, aferrarnos al camino de Allem, estamos luchando para conectarnos realmente con este camino y vemos que nos cuesta. Nos va a costar toda la vida, sí, seguro. Pero pensamos que debería costar un poco menos, ¿o no? Toda la mañana se entrefila ahí con el semibut y el cachet. Y ahora vamos a ver, cuando vamos a analizar un poquitito, por dónde viene esto que nos cuesta si llegamos hoy al último de la clase. Pero para esto tenemos que hacer un prólogo. Algunos algo conocen, algunos no. Es un tema, como dije antes los piscinadores, que es un tema teórico, pero que la aplicancia después es, vamos a decir, muy interesante. Nosotros sabemos que venimos al mundo para hacer un cambio en el nivel más bajo. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿A qué me refiero al nivel más bajo? Un mundo. Sí. Venimos al mundo para hacer un cambio en el nivel más bajo. ¿A qué me refiero al nivel más bajo? A la acción. Porque el alma, estando en el cielo, se conecta con la Yem por intermedio del amor, por intermedio del temor. ¿Está bien? Los ángeles están llenos de amor a Yem y llenos de temor a Yem. Entonces, ¿para qué venimos acá? Si arriba estaba todo perfecto, ¿para qué nos mandaron acá? ¿Está bien? Entonces, Hasil te explica que la persona vino acá a este mundo para hacer, vamos a decir, su misión en el plano inferior. Que arriba no existe este concepto. ¿Qué es inferior? En el plano de la acción. En lo concreto. Ahora, el amor a Yem. El temor a Yem nos ayuda y nos motiva, y hacen las mitzvot, se eleven, y todo lo demás. Pero venimos al mundo solo para la acción. ¿Está bien? Vamos a ver si en algún momento agregamos cosas que estuve viendo en el vídeo de la Rebe, que explica cómo es que la acción es más importante que todo lo demás. Pero, en fin, venimos a actuar. Ahora, este mundo, en el Ayón del Kabbalah, yo voy a tratar de escribir en el pizarrón algunas cosas, se llama Olamasia, el mundo de la acción. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos en este mundo, cosa que nuestro alma podía hacer mejor de lo que hace acá, en otras dimensiones, menos actuar. Actuar no podía. El alma estando en el cielo podía vincularse a Yem, mediante la meditación, mediante la emoción, y todo eso. La acción no. Este mundo se llama Olamasia, donde acá nosotros podemos actuar. ¿Está bien? Por eso cuando una persona al cementerio, está escrito que los hombres tienen que ponerse el chichir para adentro. ¿Por qué? Porque si no, sería una burla al difunto. ¿Qué tiene que ver? Y recordar que no puedo hacer el chichir para afuera, estás como enorgulleciéndote de las mitzvot que tenés. Y el alma, que está en el paraíso, ¿cómo? En ese lugar, ese lugar donde, el alma, vamos a decir, llegás. No, no puede cumplir lo que vos podés cumplir acá. Está limitado de acciones. No está limitado en niveles espirituales, sino está limitado en acciones. Y la acción es lo que venimos a llevar adelante. Ahora vamos a ver, cómo, para poder actuar coherentemente, tenemos que entender bien de qué se trata esta acción, qué es lo que tenemos que hacer, pero en detalle, en profundidad, cosas que no lo vimos en otro shooting, por lo menos yo no lo di. Y entender por qué a veces pasa, que estamos actuando positivamente, pero no nos damos cuenta de que hay cosas que nos dejan terminar de conectarnos con la divinidad, con Hashem, y por eso estamos todos los días en esa lucha, y nos cuesta todo, y cada vez que hay que hacer algo, nos cuesta mucho, y esas ideas y vueltas. Hay un concepto que se llama bitul, bitul quiere decir anulación. Vos te anulás a algo y pasás a ser parte de eso. ¿Está bien? Anulación no es como se entiende en términos de psicología, represión, o estoy reprimiendo algo. Anulo mi personalidad, no. Anulación es dejar de lado algo que no sos vos, algo de que vos terminaste creyendo que sos. Entonces vos tenés que anular, sacar esa careta que tanto tiempo te hicieron creer que eso sos vos, vas a poder conectarte con Hashem. No estamos hablando de una represión, porque si no sería reprimir tu personalidad, nada que ver la Torah, en ningún momento pide eso. Rechaza todo lo que es reprimir la personalidad de uno. Pero sí superar ese personaje que te hicieron creer que sos, esto en términos de Kabbalah se llama Razón Atsmi. ¿Qué es Razón Atsmi? Esa voluntad propia de querer hacer como a mí se me cantan las cosas. ¿Cuál es el rollo de la palabra Razón Atsmi? Ra. El mal. El mal que tiene la persona es el buscar eso de que se le antoja como él quiere de la forma que quiere. Que aparentemente quiere, ¿no? Ahora vamos a ver, esta es una introducción para entender lo que vamos a explicar de las clipots. ¿Escucharon hablar de las clipots? ¿Qué son clipots? Hoy vamos a analizar con profundidad el tema y vamos a sacar provecho. ¿Qué es clipa? En hebreo, ¿qué es una clipa? Una cáscara. Una cáscara, ¿es algo malo una cáscara? No. Pero tengo que quedar bien. Entonces, ¿cómo era una función importante pero no poder comer la cáscara de la mandarina? Porque es la idea de comer la mandarina. Se te quedaste con la cáscara pero lo viste. Se te quedaste muy bien y te lo comiste bien. Ahora, ¿qué clipa estamos hablando? ¿Una cáscara comestible o no comestible? No comestible. No comestible. ¿No? ¿Por qué? Sí, porque estás queriendo no hacerlo de la cáscara. Evitar. Bueno, vamos a ver. Cuando terminemos la clase se lo va a responder si estamos hablando una cáscara comestible o no. Pero ¿qué es una cáscara o que oculta pero que por otro lado protege? Sí. Hablando en términos de hacido, ¿clipaje llamamos a cosas buenas o cosas malas? Generar a malo. A cosas malas. Las clipos. Las cosas de tu mar. Entonces, ¿qué rol de protección estaría cumpliendo en el área del mallar que se está utilizando en el ejemplo? Entonces, vamos a ver que hay cuatro clipos. Tres son las malas y una es la buena. Buena, hasta ahí no más. Se llama padre. El clipo es troma. Y vamos a analizar en profundidad cómo son, de dónde se nutren, cómo se trabaja con ellas y vamos a entender eso de que no sabíamos y por eso giramos en falso y pensamos que estamos construyendo anulado y estamos achicando por otro. Clipot, voy a anotar acá. Hay cuatro clipot. Vamos a separar en dos grupos. También estos cuatro clipot. Tres son y una, la primera, vamos a llamarla, como está escrito, Noga. ¿Qué es? Noga. Es nuestra terminología. Parve. Estas son Prohibidas. ¿Está bien? Noga. Las imáritas y patrón son las prohibidas. ¿De qué se trata esto? Miren cómo lo explica Hasiduti y interesante lo que podemos aprender de esto. Todo lo que está en la terminología de la Mishnah, la Ha, Azur, Azur es algo prohibido, tiene que ver con Gimal, Clipot, Atmeot. Todo lo que es Azur, ahora vamos a ver lo que se llama Azur. ¿Está bien? Todo lo que, por ejemplo, se... Es una vez que la estructura. Y esto es el campo. Ahora vamos a ver exactamente qué es esto. Buenas noches. Hay algo muy interesante de algo que nos explica y quiero esta vez poner hincapié sobre ese tema. Porque es muy interesante cómo nos explica esto de Gimal, Clipot, Atmeot y Azur. Vamos a traer un ejemplo. Nosotros tenemos una... Esto, ¿cómo se llama el lugar donde estamos acá? ¿Este lugar? Una habitación. No, no, el lugar, el lugar donde estamos. ¿Cómo se llama? Mahon. Ahora, si yo voy a contar a ustedes, ¿qué es lo que hace el Mahon? Mahon. ¿Mesa, mesa es Mahon? No, 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 no. ¿Piso? ¿Pare? No, no. ¿Construcción? No, no. ¿Banco, silla? No. ¿Personas es Mahon? No. ¿Mujeres es Mahon? No. ¿Judíos es Mahon? ¿Mesús es Mahon? ¿Qué de todo lo que hay acá hace al Mahon Mahon? ¿Jud? ¿Judíos es Mahon? ¿Judíos es Mahon? No, el objetivo por el que fue creado el Mahon. ¿Qué es el Mahon? A ver. Papá, ¿tanto tiempo que venimos? ¿Qué quiere decir eso? Ella habla de objetivos. Hay un objetivo que es que la gente aprenda Torah, se nutra, crezca, se conecte con sus orígenes, etcétera. Y después, todo lo que nombramos antes es parte de ese Mahon. Ahora la pregunta es ¿qué decir que el objetivo de transmitir Torah, aprender Torah, etcétera, tiene que ver con una mesa, con una silla, con un pullover, con un... ¿Cómo es eso? Todo lo que nombramos es parte del Mahon, podemos decir que no. Sí. Y el objetivo, aparentemente, es un ideal de transmisión, valores judaicos, adquirir valores judaicos. ¿Cómo es que todo eso conforma el Mahon, pero nada de todas esas cosas que nombré por sí misma tiene que ver con algo directamente del proyecto, de las ideas? Porque son herramientas, son partes que conforman y que nosotros necesitamos todos los elementos para poder eso. Pero lo ideal, ahora, ¿qué sucede? Si acá, un domingo, hacemos domingo bingo, pim-pó, música, abajo hacen ricudí, maripasen, entra alguien aquí y ve todo eso. ¿Qué dice? Esto no es majón. Y no conoce, ¿qué dice? No es majón. Esto es un club, un lugar, viste, medio cheto, pero bueno, es un club de amigos. ¿Por qué? Porque las actividades que se hacen van a demostrar otra cosa. La gente entra en este momento y ve que están estudiando, están de noche con carpetas, con un pizarrón, con un taño, ¿verdad? Entonces, se nota que lo que se está haciendo que es transmitir y llevar adelante el proyecto. Exactamente como este ejemplo es lo que estamos hablando de clip. Clipá es una cáscara. Cáscara es, vamos a decir, el escenario, las herramientas. Pero esas herramientas, según lo que hagas con ellas, van a estar contándote de qué se trata el producto. O tiran para allá o tiran para allá. Claro. Si las clipot, si todo lo que hay está puesto en forma de ping-pong, kermés, bingón, te van a decir, esto es un club, es un modalón. Si está armado todas las herramientas en forma de formato de Torah, de estudio, de aprendizaje, van a decir, esto es un lugar de Torah. Ojo, que si llamás a la marchante te lo hace con contenido de Torah. Sí, sí, es verdad, pero hay circo de judío. Es verdad, pero hay circo de judío, no es que es un circo. Circo de judío. ¿Qué quiere decir? Vale la publicidad. Ya voy a decir. Pero, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los elementos no hablan directamente de algo. Es, ¿qué se está haciendo con estos elementos y qué están queriendo manifestar? ¿Está bien? Hay clipot que pueden, que es la clipada en obra, que ahora vamos a ver de lo que se trata, que puede manifestar un mensaje de algo sagrado, más allá que es una mesa, más allá que es una silla, más allá que es un pedazo de carne, cualquier cosa. Se llama Nova. Ahora vamos a ver. Hay algunos elementos que nunca van a poder manifestar algo de santidad. Quieras, quieras hacer, imposible, es imposible. No, no, no va a haber forma. Aunque vos quieras ponerle Shem Shabbat y que parezca que está hecho para Mitzvah y todo, no va a haber forma. ¿Por qué? Porque este clipot que estamos hablando se manifiestan en objetos, en ideas. Se manifiestan en todo tipo de elementos y cosas que aparecen en la vida, ¿no? Cosas, ropa, comida, elementos, muebles, muchas cosas. Esos elementos, algunos, pueden ser medio para armar un escenario sagrado y muchos de ellos hagan lo que hagas y nunca van a armar un escenario sagrado. ¿No se explica? Todo lo que en la terminología de Mishnah, Gemara, Alajá, diga, Azur, quiere decir la palabra Azur que es Beta Azurime en hebreo, una cárcel. La palabra Azur quiere decir preso, también se traduce prohibido como consecuencia, ¿está bien? Pero Azur quiere decir preso, ¿qué es preso? Hay energía, ahora vamos a ver de qué se trata esto, que está presa en la Tum'a. Entonces, vos querés utilizarlo como escenario de algo del Kedushah, nunca vas a poder liberarlo, porque está Azur. Por ejemplo, vos querés agarrar un Etrog para hacer la Berajá, y ese Etrog es de Orla, de los primeros tres años del árbol. Los primeros tres años del árbol, los frutos son Azurim, ¿qué quiere decir Azur? Está atado a la Tum'a, a la impureza. Vos querés utilizarlo para Mitzvah, y vas a poner intención de Mitzvah y no robaste a nadie, es tu arbolito y todo, no sirve. ¿Por qué? Porque la vitalidad que recibe en ese tiempo es de la Tum'a, de la impureza. Hashem manda la vitalidad al mundo por distintos canales. O de Noga, que son cosas parves que vos ahora vamos a ver, la podés utilizar para Mitzvah, y vas a hacer escenario de Mitzvah, y vas a revelar divinidad en el mundo, o podés utilizarla para cualquier otra cosa, ¿está bien? Pero por otro lado, puede venir la vitalidad al mundo por intermedio de Gimal Klikot Atmeot, no vamos a entrar en detalles de por qué son tres Klikot Atmeot, no me parece que hablamos acá, ¿cuál es una? ¿Por qué se llaman tres y qué se diferencian? Pero es todo lo que, en síntesis, todo lo que la Mishnah, la Hadise, Azur, está prohibido, que ahí, haga lo que hagas, no podés hacer de eso algo sagrado. Vamos a entrar a un ejemplo, ¿no? Una prenda, una ropa, estamos hablando, ropa que no tiene chartenes, lo está hecho con anelino, una ropa, según la Anahá, adecuada, está en la vidriera, ¿está bien? un suéter, ese suéter, esa lana, ¿qué energía la están nutriendo? ¿Noga o una energía de tres Klikot Atmeot? No. Dijimos un, no tiene ningún problema de Anahá, es Noga. ¿Por qué es Noga? ¿Por qué se llama Klikpa? Si no tiene nada que llamarlo, Klikpa aparentemente es algo que tapa, que oculta. ¿Por qué lo llamamos Klikpa? Porque encierra una energía. Porque no habla de Dios. Todo lo que no sea divinidad en el mundo se llama Klikpa. ¿Vos ves eso? Y es un objeto que aparentemente tiene su cuerpo, su forma, su... No, no habla de Dios. Todo lo que no es Dios en el mundo se llama Klikpa. No es todo ayer. Sí. Sí, pero no manifiesta eso. O sea, no lo revela. Ahora vos, ahora, 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 es verdad, pero vos ves ahora, vas al Patrimurricho, no estás abandonando ni más allá ni nada, vos vengan en 3.000 pesos y peleás con tu marido para meter la tarjeta. Hablando del pulógar, del suéter. Vos no, pero la chica, las botas. Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Bueno. ¿Ves? No quería romper a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Vos ves ahí el objeto y no te está expresando debilidad. ¿Qué sucede cuando vos te vestís con ese objeto para Shabbat? En ese momento, ¿qué es lo que se está notando? Hay una persona que utilizó ese objeto físico y lo puso en el escenario de la santidad. Es el bajón donde está dando clases de Torah. No es el bajón donde está jugando al ping-pong. Esa misma bota se la pone salida de la noche, va al lugar donde no tiene que ir, se junta el objeto donde tiene que juntarse, esa bota está utilizándose para un escenario que lo que va a manifestar es ego, moda, tendencia, diversión, daño, Pero sigue haciendo clip-anado o pasó a... se transforma... Cuando se utiliza para mal, en ese momento se hace azul. Ahora vamos a ver. Se ata, se apresa acá, pero poder rescatarla siempre. Poder rescatarla porque es no. Ahora, las cosas que reciben ¿cómo se dice? Energía de la negatividad, hagas lo que hagas, no vas a poder. Ah, para Shabbat me pongo una ropa que no va. Para Shabbat compramos a ver los elementos, la comida. Todos nosotros comemos, ¿no? Compro un salmón ahumado para Shabbat espectacular. Uy, no tenía supervisión. Bueno, pero para Shabbat no hay. ¿Por qué? Porque al ser que está azul, ahora vamos a ver. No se puede elevar. No podés elevarlo, no podés, y ahora vamos a ver por qué no podés elevar. Como presa. Ahora voy a contar por qué no se puede elevar la guima tripotativa. Vamos a ver cómo está construido esto en los planos espirituales y por qué lo de Noga sí se puede elevar y lo de tripotativa no se puede elevar. Personas como nosotros, ¿eh? Digo esto muy entre paréntesis y nadie sueña ni en la remota idea de que puede llegar a ser. Hay tzadikín, como todas las historias raras del Tanaj, que pueden, no hay historias raras, David, otras historias que no las entendemos, que ellos pueden y tienen la posibilidad de hacer un tijun en las tripotativas. Y esto se va a hacer la tira cuando viene la Mashiach, los tzadikín, pero por eso que nadie sueña y nadie diga no, yo creo que voy a hacer un tijun a la persona como nosotros que nos sigue gustando el Gashmiut y tenemos tendencia a lo material, no nos engañemos. Pero lo aclaro, tzadikín, algunos, tzadikis ahora, en algunas condiciones pueden llegar a ser un tijun en Kilipot-Tateo. ¿Está bien? Esto es una historia. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a ver cómo está construyendo esto y por qué una sí se puede elevar para que duya y otra no y qué me enseña todo esto, qué ganó con todo esto. A ver, está bien, es muy lindo, muy teórico. ¿Qué debería yo cambiar y qué indicaciones que me dejan la vida para entender cómo funciona esto? Vamos a poner acá así. Todo lo que nosotros tenemos en el mundo, absolutamente todo, tienen que ver que limitados somos que esto es todo. Esto es todo. Nosotros estamos en el mundo y antes tengo que decir algo. El sentido de la creación del mundo es revelación de ayer. El sentido de la creación es que se revela ayer acá en el mundo. Ahora, para que se revela ayer acá en el mundo hay cosas que te permiten revelar, hay cosas que no te metas porque igual no se va a revelar la presencia de ayer. Lo que tenemos que entender es por qué en algunas sí se puede revelar la presencia de ayer. En este pulóver, en el buzo, en el ancharil, no sé cómo se llama eso, el poncho. Hay cosas que sí se puede revelar la presencia de ayer y hay cosas que hagan lo que hagan. Vamos a ver por qué. ¿Está bien? Incluso si la estaríamos utilizando para mitzvah. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, vamos a poner la luz de ayer como viene al mundo. La luz de ayer. ¿Está bien? La luz de ayer. Viene al mundo. Acá va a haber un momento en el tzimtzumim, esto lo logró muchas veces, como se va contrayendo la luz de ayer, que va a existir lo que se llama cerca de la luz está la kudushah. Todas las cosas que son sagradas directamente, ¿Está bien? Cosas de mitzvah directamente. Todo lo que es mitzvah directamente es sagrado. Nos podemos saber que hay cosas, como dijimos, que viene kripat nova. ¿Está bien? La kripat nova recibe su vitalidad de la santidad directamente. ¿Está bien? Porque como dijimos antes, vos ve los objetos y ves esto y no te dice voluntad de ayer en el mundo. Ves esto y te dice cualquier cosa menos voluntad de ayer. Cueñito, diversidad, puedes usarlo para mandar un whatsapp. Pero, si esto no te habla hasta que lo pongas en acción y lo utilices para mitzvah, esto no te habla de santidad. ¿Está bien? ¿Verdad? A ver directamente en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Noga, todo lo que es Noga es lo que se puede utilizar, que yo puedo demostrar que esto lo pongo en función de un escenario sagrado, pero no es sagrado. ¿Está bien? De hecho, lo puedo tirar, porque esto no es algo sagrado en sí. Lo puedo utilizar en función de algo sagrado. Y en el momento que lo voy a utilizar en función de algo sagrado, esto pasa a ser sagrado. En el momento yo lo voy a usar para mal, esto pasa a ser algo impuro. Pero su vitalidad viene de la que duya directamente. Entonces, tiene una vitalidad sagrada, pero está oculta. Vos poniéndola manifiesto, ¿está bien? Manifiesto no quiere decir que todos lo vean, que la intención que se usa, ¿está bien? Vamos a ir a un ejemplo más material. Bife de chorizo, un pedazo de carne. Vos tenés ahí el asado, y vos agarrás y vas a comer. La carne en sí, si está hecha shejita bien y todo, ¿no? No es carne sagrada. Y si es shejita que sigue que ayer, mucha gente habrá ganado mucha plata por la shejita. Pero en fin, la carne en sí no es algo sagrado. Vos lo utilizás para algo de queruyá. ¿qué quiere decir que utilizás para algo de queruyá? No le vas, hacer verajá. Hacer una verajá y la alimentación es con un fin saludable. No tiene que ser oye, 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 no, 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 no. Que yo estoy comiendo y me estoy nutriendo sanamente con un pensamiento de estar sano para todo mi quehacer durante el día que es un, vamos a ir a una tarea trabajando y todo pero que tiene que ver con la queruyá, con tefilá, con horario de criar hijo. Claro, educación, enseñar y todo. Entonces, esa alimentación que haces hiciste de que eso de enoga pase a tener un escenario sagrado. ¿Por qué? Porque recibe su energía de queruyá. ¿Qué pasa con el primer clipoteo de hoy? ¿De dónde recibe su energía? Esto es un problema. ¿Algima el clipoteo de tu man? ¿De dónde recibe la energía? Se llama Sitra Ajna. Ah, pero si se eso mismo es de dónde viene. La misma de la acción es de uno. No, pues, ¿de dónde se nutre? ¿De dónde murió? Pero ¿de dónde recibe energía? ¿De Hashem recibe la energía o no la recibe? ¿De quién va a ser muy bien? 100% recibe la energía de Hashem incluso las cosas prohibidas y las cosas más terribles que podemos imaginar? Todo. ¿No saben cuál es el problema? Que no recibe directamente de Hashem la energía. La energía la recibe de Kripat Noga. Ahora vamos a ver. A Hashem la energía Noga Noga le da energía a la Himal Kripot Atmeot. Entonces, al ser de que no tiene una conexión directa con Hashem, como mucho lo que vas a poder de alguna forma revelar es algo natural, no algo divino, no algo espiritual, entonces nunca vas a poder sacarla de ahí. Vamos a explicarlo. Cuando vos tenés algo que es Noga, vos podés saber que el potencial es espiritual, viene directo de Hashem, con una ropa física. Yo esa ropa física voy y me la pongo para el Shabbat. Entonces, ya estoy demostrando que lo hago en el Hashem Shammai, no para una mitzvah. Pero cuando su contenido es de Noga y su vestimenta es física, es material, ¿qué vas a revelar como mucho? ¿Es algo de Noga? No, porque recibe vitalidad, pero está como súper... Imaginémonos, ¿cuánto nos cuesta hacer las cosas de Hashem Shammai con el Padre? Comerle su llamada y vestirnos para Hashem, ¿cuánta lucha tenemos de conciencia, de concentrarmos y vivir con todo esto? Imaginémonos algo que no tiene energía sagrada, que viene de Noga y su aspecto no es algo espiritual. Imposible, no tratemos de luchar contra eso porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Pero ahora veamos toda esta explicación a qué nos lleva y ahora es la parte que nos compromete y nos exige. La Kripada de Noga es la que le da vitalidad la misma Kripotatmeot. ¿No? ¿Lo dijimos? Sí. Ahora, ¿quién decide cómo pasa la energía de la caca? ¿Quién decide cuánto las Kripotatmeot van a recibir vitalidad? Yo con lo que haga. ¿Ayer? No, yo con lo que haga. ¿Por qué? Y porque la... Bueno, lo que pasa es que no lo puedo transformar. ¿Qué? Esto es Kripotatmeot. Yo también. De verdad. No. ¿Qué? 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 Escuchen que interesante. ¿A ver? Cuando vos... Porque ayer pasa la energía a Kripatrona y de ahí pasa la Tumá. Cuando vos haces tu trabajo en el mundo, ¿qué es tu trabajo? Dijimos, Noga. Agarrar todas las cosas y transformarlas en Keduján. Y hace de que tu parte de Noga ya esté combatido para la santidad, las Kripot no tienen fuerza sobre vos. Porque vos ya desgastaste la batería. Porque la batería de ellas es de Noga. Con que vos agarres todas las cosas de Noga que tienen que ver con tu parte en el mundo, con tu responsabilidad que viniste a asumir. Y la utilices para que ya la Tumá no tiene donde comer. ¿Por qué? Porque el Iquimá se la batería. Quiere decir que qué es lo que hace que nosotros tengamos problemas con el Iquimá que Kripotatmeot las cosas de Noga. No las cosas de Noga. Cuando nosotros caemos en una Yonará, cuando nosotros caemos en una verá que no tenemos que caer, no es porque estamos conectados con el mal, es porque las cosas de Noga nosotros las dejamos que queden en stand-by y si no la utilizamos para santilar toda la energía de Noga ¿a quién vamos a estar alimentando? A la Tumá en tu. Entonces, si era con mi acción. Era con tu acción. Depende de vos. Porque dependía de mí. Claro, indirectamente. No tengo que hacer algo ahí arriba. Acá, en Noga tenés que hacer algo para que para que las Iquimá y los Kripotatmeot no reciban vitalidad. Ahora, escuché que interesante. ¿Qué es traer Magia Jalmundo? ¿Qué es traer Magia Jalmundo? ¿Cuándo viene Magia Jalmundo? Cuando le vas todo lo mundo. Habría que hacer algún tipo de obra con todo esto para los chicos. Representando Noga representando a la Iquimá y a la Tumá y a la Tumá. Ahora, ¿qué sucede? Escuchen esto. ¿Qué es traer Magia Jalmundo? Dijimos que baja la luz de Hashem y pasa por todo esto, ¿no? Traer Magia Jalmundo Geulá ¿saben lo que es? ¿Liberar qué? La energía de Hashem. ¿Cómo hacemos para liberar la energía de Hashem? Si cada uno asume en su obra y utilizándolo para santidad, ¿qué va a suceder? Que la Iquimá y el Kripot no van a tener de dónde? De alimentarse. Entonces, no es que nuestras obras a Hashem nos va a dar recompensa como los chiquitos de Jalmundo que le enseñan en otros lados, porque el Jabal dice enseña eso en el Jalmundo, pero que en otros lados a la persona le enseñan que hacemos la mitzopa que Hashem nos trae a Magia. No, 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 no es una recompensa. Es el resultado de tus obras. Cuando vos vas a trabajar en Kripat Noga, que sea el Yem Shammai, entonces vas a hacer que en vos y en el mundo el mal no tenga poder. Entonces, si el mal tiene poder en el mundo, es porque vos de alguna forma, o en vos tiene poder, es porque vos estás las cosas de Noga dejándola en su estándar. Dejándola en que está todo bien. Me he visto por vestirme, no es a verá. Como por comer, paseo por pasear, me caso por casarme. Entonces, no estás haciendo algo malo, pero estás haciendo todas esas cosas no le llevo a Magia. Y después decís, uy, tengo un problema, porque me cuesta ahora, como dijimos antes, me cuesta ahora con esta mitzvá, me cuesta con la otra, y de al rato ese lietzer hará, me seduce y me dice, uy, ¿por qué no caes en la misma el kilipotatmeón? Y le echamos la culpa a lietzer hará, él es el malo, como van a escuchar en las conferencias, hay que hacer el yegitar, el yegitar hará. Haseud dice lo mismo, que hay que hacer el yegitar y el yegitar hará, pero Haseud te explica que el yegitar quiere decir elevarlo, porque este y el yegitar hará vas a hacer que desaparezca y no tenga cómo nutrirse cuando no ganas las cosas de Noga. Entonces, el problema de las dificultades en la vida no viene por las cosas malas. Y ahora voy a explicar lo que dice el Taña, esto lo dice el Taña en capítulo 35, 36 para adelante, pero ahora vamos a ver lo que el Taña dice en capítulo 1 y 2 y vamos a entender ahora cómo es que en verdad nosotros no tenemos problema con esto, con la guina que le importa el Señor. El Taña dice así, cada yudí tiene dos almas, ¿cuántos almas tenemos? Dos. ¿Dos? No, perdón. Pero básicamente dos. ¿Granza? No, cinco partes de... ¿Una? Perdón. ¿Las vestimentas son tres? No, no, no. Hay tres vestimentas de alma, hay cinco partes del alma. Tres vestimentas, diez sentimientos. ¿Eh? Fuerzas. Diez, diez fuerzas del alma y, ¿qué dije de recién? Dos almas. Cada una de todo eso que le dije, en verdad es por dos. Todo lo que le dije que hay diez, que hay tres, sí, en dos. Y en verdad son tres. En verdad son tres. Por lo importante, no va a entrar al detalle de la tercera porque hoy ya es demasiado. Sí, hoy. Se llama Alephia Sijil, somos dos. Nosotros tenemos doble personalidad. ¿Cómo te llamaban? Me olvido siempre. Marga. Marga de repente tiene mucha ganas de ver el teguilín, la suda, la suda, la suda, la suda, la suda, la suda, la suda. Y a ratos dice, y a ratos dice, y a ratos dice, qué lástima esta torta de nucha, mirá que torta rígida, igual tiene cara, nucha. Bueno, no te hagan, no conoces nucha, no conoces nucha. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, no, nucha azul. ¿Qué no hace el torte, sanal? Es una compañía cheta de Palermo. De Havana, alfajor de Havana. Y al rato se suben y dicen, alfajor de Havana, por cuando me van a comer, ¿cómo es? Que de repente tenés ganas de mitzvá, full, y de repente decís, que van a comerme de tan joven, ¿está mal? ¿De dónde sale esa doble personalidad? Ah, no, está acá. No, ¿qué daño? ¿Sabes dónde sale eso? Es más fácil echarle la punta. Claro, es porque tenemos dos almas, esas dos almas están compuestas por todo lo que dijeron. Tres ropas, cinco partes, diez fuerzas, todo eso. ¿Qué tal en el Zohan? El Zohan, el Alizal, habla sobre esto, y la verdad, que lo que vos estás preguntando, es una pregunta, que el grande Rajish, y vos te terminás camino, en otros lugares que no acaban, pregunta lo mismo, ¿quién con eso? ¿De dónde salió? Porque Musán no está claro de esa forma. En Talia es una novedad que trae al mundo, por eso el primer capítulo, el segundo capítulo de Talia habla de esto, porque si uno tiene claro esto, no entiende de qué se está hablando de la lucha interna, ¿qué lucha? ¿no soy bueno o soy malo? ¿no soy un angelito? Hay un angelito, que me dice, hace a ver algo, de repente me dice, ah, Mitzvah, ¿qué estamos jugando? Súper infantil. En Talia, capítulo 1 y 2, habla sobre que yetserrei que yetseratom. Y ahora vamos a ver dentro de todo este esquema. Vamos a empezar por yetseratom. Yetseratom, ¿qué es? No ratumá kedushá, ¿qué es el yetseratom? ¿Kedushá? Kedushá directamente. Lo único que le interesa aquí es conectarse con Hashem. ¿De qué forma se quiere enfrentar con Hashem? En el plano espiritual. Para él, el yetseratom, él siente que todo es divinidad. Se llama nefeshah elokit, el alma divina, que es la que aparece en el Bambitzová. ¿Está bien? Pero todos nacemos con una configuración de un nefeshavah mit. Nefeshavah mit es el instinto animal. ¿Los animales tienen algo malo? No, son instintos. Son instintos, no son malos. Todo lo que nosotros hacemos instintivamente no es algo malo, es algo natural. ¿Está bien? Y esta, acá, es donde hay una gran diferencia y se puede decir la diferencia, que hace toda la diferencia entre el jasidut y el no jasidut. El jasidut te dice que tu jasidut te hará es noga, no es laverot. Le gustan las cosas materiales, las cosas físicas, pero no es que quiere la perversidad o las cosas prohibidas. Él quiere la materia y se conecta comer por comer, tomar por tomar, casarse por casarse, salir de shopping por salir de shopping. Él quiere conectarse con la materia. No es algo malo, no es algo malo. La van a caer. Ahora vamos, eso no es tu jasidut te hará. El tu jasidut te hará no quiere la van a. Ahora vamos a ver. Tu jasidut te hará es noga. Está escrito en el Tania. Que jasidut te hará del iudí es noga. Desconfía, desconfía porque grabaste la otra buena información. El jasidut te hará del iudí es noga. Se llama nefeshamehimit. Él quiere lo material. Ahora, si no lo consigue de buena manera, lo va a conseguir de mala manera porque el casarse tiene que casar. Entonces no consigue lo alguien de la cola o alguien de otro lado. Claro, no consigue para comer y se le complica o si tiene hambre, va a comer, va a comer cualquier cosa. Pero él no precisamente quiere el mal. Él no quiere cosas malas. Él tiene una conexión con todo lo físico. Nace el chico. Es todo lo que me he necesitado. Nace el chico. ¿Eh? Ahora vamos, ahora vamos, ahora vamos. Nace el chico. Ahora vamos a explicar cómo llega la saberón la persona. Que paso hoy hasta terminar. ¿Eh? Yo no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Lo que vamos a seguir a terminar quizás. El mal, escuchen esto, si. Es tan sencillo, más fácil de lo que pensás. Lo voy a contar ahora. Cuando yo empecé a estudiar Hasidut, probablemente muy tarde, pero temprano, ¿no? Todavía soy un pibe, como se dice. Empecé hace diez años, más o menos. Tenía mucha contradicción entre historiador y vizalá, porque había que Hasidut pintaba todo, todo lindo y todo. Y tenía muchas contradicciones de... Claro, usted mintió. No, no, es la ignorancia, es que no conoce la parte del sol y de lo que más o menos se imagina, dice. Pero no, no es. Te voy a explicar, porque esto está escrito en clarito narizani. El tema es así. Yo tenía preguntas de esto, y etcétera todo, y etcétera, y no sé, mucho, mucho ruido tenía. Pensaba que yo a Hasidut y vi que... Fui en Irán y me dijo cinco minutos, y no preguntan más, nadie te cae callado, que difícil en mí. Pero esos cinco minutos, más tarde es que responde todo. Y en cinco minutos me hizo un mapa, me explicó todo, y se me respondió todo. Así que es otra, más mucho, solo estos cinco minutos. El Nefesh ABMI, el distinto animal, quiere lo material, no quiere el mal. Él quiere lo material y lo va a buscar. Pero ese material que lo busca, el Enoga, son todas las cosas normales. No tiene una compatibilidad con lo negativo. El Yetz Ará nuestro no quiere caer a Saberot, de ninguna manera. Sufre si es de Saberot. Ahora vamos a hablar. Sufre ahí, historias de la Yemadá, que se encontró personas cara a cara con el ángel que lo presenta mal. Y ese ángel le dijo a un hombre, por ejemplo, un tzalik, que el ángel este, que venían pensamientos, imaginaciones de mujeres perversas. Y él le dijo al Yetz Ará, al tzalik, me la aclará, y dijo, si yo tendría fuerza, te quemaría los ojos. Me quemaría los ojos a mí mismo para no tener estas visiones. ¿Y qué le dijo al Yetz Ará? Ah, vos querés hacerme la guerra, te voy a hacer caer. Y le hizo la guerra, y lo querés hacer caer. Entonces le dijo al tzalik, pero ¿cómo? Yo no tengo que tener una ambición positiva de querer quemarme los ojos para no ver estas cosas. Le dijo, no, 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 no. Vos tenés que tratar de superarme, no matarme. El Yetz Ará de la persona del Yudí no quiere que uno se haga un daño o reprima cosas. ¿Quiere que uno? Super. Y ahora vamos a ver de qué se trata. El Lefe Shabemi quiere materialismo, no quiere mal. Ese materialismo es imprescindible para servir a Yem. Si nosotros no tendríamos necesidad de cazarnos, necesidad de comer y de tomar, necesidad de vestirnos, no cumpliríamos todas las ambiciones que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con el alimento, que tienen que ver con la vestimenta, que tienen que ver con todas las cosas de la vida. A Yem nos mandó a este mundo, como dijo al principio el Shibur, una función de actuar. Y la acción no se puede llevar adelante con el instinto divino solamente. Se tiene que llevar adelante con el instinto animal, que tiene que ver con lo material, con lo físico, con todos los deseos físicos. Los hicieron creer que los deseos físicos son malos. No, error. Los deseos físicos son buenos, pero lo que tenemos que modificar es la intención. El mismo deseo. Por eso hay mucha gente que se alejó el camino de lo que hoy decía, quieren reprimirme y quieren llevarme a que yo renuncie a todos los placeres, y quieren llevarme a que yo me aleje del mundo y Dios aparentemente no creó el mundo para que me aleje. Si no me hubiese creado ahí arriba, me hubiese alejado. Y tienen razón lo que dicen. Porque le enseñaron que tienen que alejarse del mundo. Y eso no es la visión de la Torah. A Yem quiere que te conectes con el mundo. Lo único que tenés que hacer es la intención. Que se note que la intención de todo lo que utilizás sea en función de la divinidad. Y para poder hacer eso, ahí te separás de lo que está a sur, lo que nunca va a poder ser puro, y lo que sí podés elevar. Ahora, ¿qué sucede? Que si tu instinto animal, que es parve, que no es ni bueno ni malo, es nota, no lo consigue de buena manera, él se asimila, se copia y no por su voluntad. Contra su voluntad, resbala y hace la vela. No porque tu instinto animal quiere que hagas la vela, sino porque no le queda otro, como dijimos antes. No lo educaron, no le enseñaron, no le dieron las herramientas para poder llevar adelante su tarea sanamente con la materia. Entonces, no le queda otro que, Hasbe Shalom, caer con una persona en la conectividad, o comer cosas que no tienen que comer, o hablar cosas que no tienen que hablar, porque el hablar es algo sano y es algo importante. Pero no tenerlo que hablar, o no tenés las personas adecuadas, tenés hablando de cualquier persona, cualquier cosa. Entonces, tu yetzer hará, no quiere que hagas ninguna vela. Tu yetzer hará, quieres, no. ¿Te vas a preguntar por qué no? Se creyó eso, y te hicieron creer eso, a tal punto que te sale adentro el mío así. Yo estoy convencido, mi yetzer hará no lo quiere. Más allá de que resbala cada dos por tres, pero no quiere. Él resbala y sufre por cada uno. Porque el nuestro yetzer hará, lo único que necesita es cosas materiales. Si esas cosas materiales vos las hacen de la buena manera, dice, perfecto, eso es lo que yo quiero. Es el equilibrio entre el instinto divino y el instinto animal. Pero dijimos que de las clipotes neos, sacan de arriba. Sacan la energía de arriba. Claro, de noga. Y no podemos decir que tienen tanta fuerza. ¿Por qué tienen tanta fuerza? Es porque uno no... Uno las nutre todo el día. Claro. Uno las va nutriendo todo el día con las cosas que hace de la vida natural sin que se haga una función de yoyamaína. Uno se pasa dando gustos físicos. No, pero vamos a ponerlo en... ¿En la verdad? No, en cualidad, que es lo más difícil. En cualidad es lo mismo. Lo mismo, en cualidad es lo mismo. Es como más difícil. No, pero las cualidades de la misma clipote al peor. No, las cualidades de uno. De uno que está de tu mar, que uno asume el nerviosismo fuera del bar y todo, es porque no están canalizadas todas esas cualidades. Me entiendo ya. Si vos agarrás las cualidades y las elevás positivamente, la rigurosidad no tenés que ponerla, la benevolencia no tenés que ponerla, no llegás a ser benevolente con las cosas malas, a ser riguroso negativamente. Todo pasa por nada. Ahora, ¿qué sucede? Esto no lo tenemos bien cuidado y caemos en todas las demás cosas. Quiere decir que no sigas luchando contra el mal. Lucha para conquistar el bien y llevar a buen puerto. Porque vos vas a querer luchar contra el mal y a estas nunca las vas a ganar. Porque estas siempre van a ser tu mal. Con mucho podés no alimentarlas. Y conté este mayal 100 millones de veces y le voy a contar en breve porque lo hago muy largo a veces. Un hombre abre la puerta, vive en su mansión, en el mejor barrio, en el mejor lugar, abre su puerta a la mañana y ve a un hombre entrar al edificio. Ahí con todos los cartones, con todos los... Desalojaron un hombre y fue de todo lado. Armó su... Le dice, ¿qué haces acá en este lugar? Andate de acá. Le dice, no. Dame una limón, dame algo y yo me voy. Le dice, no, no, olvídate. Te equivocaste porque yo en la vida había algún peso miserable, yo no estoy para eso. Tomátele de acá. Ah, bueno, chacho, no trabajarlo, saluda. Vuelve a la noche el hombre y ve la misma carpa que está ahí con un poco más de cartón. Le dice, deja la mañana que te vaya. Le dije, yo, una chela acá, una limón. No, no, tomátele de acá. No, andá, andá dorme, yo me quedo acá. Sale el otro día así, no queda otro, después de mucho tiempo, le dice, bueno, bueno, ¿qué querías? A ver, saca la billetera, tomá, le da un 20 pesos. Dice, ¿qué? Estuve esperando acá por 20 pesos. Le tomó el pelo. Con un 20 me quiere sacar. Olvídate. Le dice, ¿qué querés? Un plato de sushi. Me está cargando un plato de sushi. Tomátele, cierro la puerta, se va adentro. Saga el otro día, no hay forma de sacarlo. Le dice, te vas de acá. Le dice, no, agarra un plato de sushi, no. Ahora, quiero salsa salada y dulce, porque te la salsa dulce, no le queda otra, agarra y dice, llévenle. No, 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 no. Me llevas a tu casa y me atendés como la gente. Ya no le queda otra. Bueno, no es que el tipo, entra a la casa, le da de comer, todo, le dice, te vas. Le dice, ahora no puedo ir. Ahora es que veo los manjales que tenés acá adentro, olvídate. ¿Cómo hace para sacarlo? Digan ustedes. Sí, lo que pasa es que no lo hay pegado. Lo transforman bien. ¿Qué hacen? ¿Qué lo transformas en mi? Si no podés contra tu enemigo, unete a él. Si no podés contra tu enemigo, unete a él. Uní con él, uní de a mí, que voy a deshacer una pieza en tu casa. No tenés que echar a él. No. ¿Qué haces? Entendida calabora, por eso no te puedo contestar. No, no, ¿qué haces? ¿Quién es quién? Eres el mal. 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 Vendé la casa. Vendé la casa. ¿Qué haces? El tipo se nos metió en los alemán. No se mete en tu casa. Se ha ido a la entrada. Se hizo la carpita. Pero se metió después. Se fue a comer. Dijiste que te fue a comer el sushi. Lo llevaste a comer y después le invitas a casa antes de que haya entrada. No se va. Le dice María de Quirozada. Pasado. Le busco hasta casi igual. No, no. Le echamos la policía. ¿Cómo más? No, no, no. Está la policía. Justo. Se viene también. Muy sencillo. Aguantate un mes. No darle. Va a buscar otro cliente. Él, cuando le viste un dulce, le dice va a dar el otro. Aguantate dos, tres meses. Aunque te moleste. Eso es lo que pasa con la hipotación. Vos lo alimentás. Y te lo dice acá tengo un buen puerto. Entonces cada vez que vos lo vas a alimentar. ¿Cómo lo alimentás? No haciendo cosas malas. Utilizando noga. Para cualquier cosa. Liberalmente. Entonces no va a haber otra forma de luchar contra él. Si no vas a dejar de utilizar el loga para cosas. Entonces es lo concreto. Vamos a sacar una acción concreta. No hace falta de que... Oye, oye, oye. Muy ligante. Para comer estés así con todos esos movimientos sagrados. Con que vos, en las cosas que haces en la vida, tomes conciencia que esto es parte del sistema de Hashem. Y obvio, eso te va a cuidar de que no estés haciendo cosas fuera de lugar. Porque esto no es el Shem Shammai, no exististe. Entonces vas a lograr que las cosas que tanto te molestan desaparezcan de tu vida. Hoy vas a tomar la decisión de empezar a utilizar las cosas eternas. Las cosas que son mutar. El Shem Shammai y de esa forma vas a notar la diferencia. Vas a ver que cada vez las Shem Shammai tienen menos poder en vos. Y los pensamientos, los ideales y las cosas que no son para ayer, desaparecen. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Si no, miro de la será. Pase y si.